El aplauso para ahora es Moris. El candidato vino, quiero decirles. ¿El candidato cómo se llama? Nada, el candidato. Igual, igual. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Preparado? ¿Hizo pretemporada para la temporada que viene? No, yo no hago pretemporada. Yo salgo de una. Ya sale. ¿Y dónde podemos ir a escuchar la propuesta del candidato? Bueno, empiezo por el interior. Ah, pa. O sea, aquí en Montevideo voy a desembarcar el 27, 28 y 29 de septiembre. Bueno, queda un mes. Ya la semana que viene, ya estamos en Colonia. Te vas. Y ya arrancamos. Quinta vez que te postulás. Tengo el récord, ¿eh? Y nunca. Pero el récord no es ninguno de los que están. Así que si hablan de experticia. Pero nunca lográs ni una bancada, nada, ¿no? Una cosa terrible. Eso es genial, ¿no? Es genial. Es genial, ¿no? La presidencia. Es maravilloso. A pesar de que la gente... Te enteraste que si alguna vez salió adentro de un sobre o algo. Una vez. ¿Sí? Pero lo curioso fue que salió en Paisandú. No, en Paisandú. Sí, sí, sí. Fue una noche que estaba escuchando eso cuando empiezan todo el tema de las urnas y bueno. Y creo que era uno de los... No me acuerdo el nombre, pero uno de los ministros del Consejo de la Corte que dijo... Estaba diciendo, bueno, le preguntaron, ¿qué cosas aparecen en las anulaciones de los votos? Cosas extrañas. Aparece esto, no sé cuánto. Una feta salame. Una feta salame, cosas. Y una lista de moris presidentes. Lo dijo. Digo, a ver, digo, vos... ¿Por qué no? Digo yo, ¿no? En tantos años de hacer este personaje, de estar... ¿Nunca se te pasó por la cabeza ni bobeando hacerlo en serio? No, no, al contrario. Cada vez que lo hago más lejos estoy. No, 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 es increíble. ¿Nunca? Es que yo lo hago, mirá. Es decir, la primera vez que lo hice, lo hice por una razón. Y dije, bueno, está, ya está. Y después lo seguí haciendo y cada vez más por esa razón. Me tenían harto la campaña electoral. ¿Viste? Sobre todo el tenor y sobre todo cuando yo lo empecé a hacer, que fue en el 98, que más o menos se auguraba que iba a ser una cosa bastante dura. Dijeron, yo tengo que hacer algo para no padecerlas como las padezco, ¿viste? Porque es una cosa, a mí la política me gusta y lamentablemente en la campaña electoral si hay algo que está ausente es la política, o por lo menos como yo la entiendo, ¿no? Entonces dije, yo tengo que hacer algo para exorcizar esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que haber en una campaña política? Y no, en la campaña política, es decir, este candidato puede decir esas cosas. Un candidato no tiene que convencer a nadie. Un candidato lo que tiene que lograr es que lo voten. No importa cómo. Pará, entonces... Es como en el fútbol, si tenés que hacer un gol con la mano, hacelo. Punto. No es el que hay que hacer el fair play, las pildongas. Acá lo que tiene que hacer es decir, pero no solo acá en Uruguay, en el mundo. Sí, sí, sí. No gana con buenas palabras, con una idea. Gana con votos. ¿Pero a vos no te parece que está pasando cada vez más eso? Y es probable. ¿Que están ganando con un gol con la mano? Y es probable, porque en definitiva todo se habla. A mí siempre viste que a vos te piden que tenés que ayornarte, que tenés que actualizarte, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer eso. Y la política, sobre todo el sistema político, y en el sistema político, que luego meto a la democracia, parece que no se tuviese que ayornar. Es decir, todo sigue igual. Todo sigue exactamente igual. Entonces hay cosas como que le van pasando por arriba, naturalmente. Y hoy por hoy, los gobiernos, es tan poco lo que pueden hacer. Es tan poco lo que... ¿Pero no será porque son siempre los mismos? No, es porque ya... Yo qué sé, no sé. Me parece que hay muchas cosas que ya están pasando por arriba de nosotros. Pero pasa acá, vos decís que pasa en el mundo. En el mundo, ¿no? En el mundo, sí. Vos decís que cambie el partido de turno, que cambie. Hay como una entidad superior, digamos, universal. Y cada vez más. Es un cambio de elenco más que un cambio de partido. Entonces acá, de repente, vos podés decir, mirá, vamos a pintar los postes de verde. Y bueno, ahí no va a venir el Fondo Monetario. No, no, vamos a pintar de verde. Y eso es lo que podés hacer. Te estoy poniendo eso. Podés hacer, bueno, vamos a tratar de dar la libertad a la gente, ¿viste? Vamos a que la gente pueda expresarse como es. O llamado la agenda de nuevos derechos. Y es en esa donde me parece que los gobiernos sí pueden hacer. Y es donde menos quieren hacer. Entonces lo que sí puede... Lo otro ya no depende, ¿viste? Porque si alguien piensa que de Uruguay acá se va a decir, no, vamos a hacer... No sea malo. No. Pero ni ellos mismos. Entonces, ¿viste? Me parece que lo que para mí tiene el humor es que eso lo podés plantear. Y lo podés hasta reflexionar con la gente. Y decirle que la política es lo que hacemos todos los días. Esa es la verdadera política. Esa. Y sigue estando en nosotros, y solo en nosotros, hablo en los ciudadanos, la herramienta de utilizar la política para tratar con vos, yo tratar con vos, ellas tratar conmigo, yo como trato a él. Y ahí es donde uno puede ejercer la política. Y cada vez está más lejos del sistema político. Eso es lo que yo veo. Ahora que... Es como decir, bueno, es lo que hay, valor. Y nos tenemos que conformar. Y claro, conservémoslo, por supuesto. Nunca te pasó, porque seguro, uno a veces cuando está metido en esto, hay cosas que le parecen lógicas y las da, y las deja, la sobreentiende, ¿no? Esta sobreentiende. Nosotros, por ejemplo, la tenemos muy clara de que lo tuyo es un acting, y que vos haces un personaje, estamos en el ruedo y sabemos... Pero nunca te pasó, a mí me pasó, me pasa, por ejemplo, una vez me pasó que una señora me dijo, mándale saludos a Susana Quiménez, porque se creía que estaba en el estudio de acá al lado. Digo, pero, cosas como... ¿Nunca te pasó de tener en la misma actuación o en la calle que alguien venga en serio a debatir contigo de política porque te tiene como candidato? No, no, no. No, 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 y yo traté siempre, viste, de tenerlo bien claro eso. Es más, a veces la gente me decía, ahora no me dice tanto, pero me decía, pa, mirá que te están dando letras. Entonces yo le explicaba, no, el problema es que a mí me sacan letras. Claro, sí, sí. Porque yo nunca quiero utilizar lo mismo que ellos. Seguro. Porque yo quiero sacar, ¿no? Yo quiero hacer algo por la política. Entonces, ¿qué es hacer algo para mí? Este candidato habla de él, no habla de los demás. Este candidato dice, bueno, yo voy a hacer esto, y lo que va a hacer el otro es un problema de él, no es un problema mío. Entonces es un candidato que habla de él. No hay debate. No hay debate. No hay debate ni me baso. Entonces a veces saco cosas, porque la gente va a decir, ah, este dice esto porque fulano dijo tal cosa. Yo digo, no, 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 esto yo hace un año que lo escribí. Lo que pasa es que el enfermo este lo está diciendo él en serio. Yo lo digo broma. Lo mío es en serio. Lo del es en serio. Entonces, viste, ese es el problema. Pero es maravilloso. Yo creo que a ustedes les ha pasado también, y a mí me pasa habitualmente, sobre todo cuando llegan esto a las campañas, que vos los encontrás. Yo cuando me encuentro con ellos, digamos, ¿no? Fuera del otro. Podemos hablar. Y yo siempre les digo lo mismo, porque yo los veo a veces, dos partidos opuestos. Están ahí esperando. Y los miralles están... Después vienen acá y se ponen, ¿viste? Que te quede debajo del picote y... No, porque ustedes no sé cuánto... ¿Por qué transmiten eso? ¿Por qué no transmiten lo que dicen? Están ahí conversando, se ríen, vienen para acá. ¿Por qué no transmiten eso en vez de esto? Calientan a la gente. Eso es lo que yo le digo. ¿Ustedes no se dan cuenta que calientan a la gente? Entonces después se arreglan, se van a tomar algo, no sé cuánto. Pero la gente no se va a tomar algo. Entonces muéstrele cómo son. Y no se vendan como... ¿Te han ido a ver políticos? No, no, no. Algunos, de repente, pero no, no. Ni te enteraste, capaz. No, no, no. Me acuerdo, sí. A veces en estas cosas que hago al interior, esas cosas geniales, me han recibido hasta los... A veces me reciben los intendentes. ¿Te recibe el intendente? Me dieron escudos. No, no, no. La llave de la ciudad. No, no. Pero vos sabés que ahí aprendí también a conocer otra realidad. Además, también ahí me di cuenta de que sigue existiendo el Uruguay centralista y democrático hasta el país, digo, ¿no? Yo he visto a intendentes, ¿entendés? Porque estamos conversando ahí, a intendentes que le golpean la ventana así. Dicen, fulano, ¿cuándo me vas a llevar la computadora para allá para...? No. Así, ¿eh? O sea, la realidad es... Le había prometido una computadora en el intendente. Sí, sí, sí. O que iba a hacer cosas, o que iba a llevar el camión de no sé cuánto. Y entonces se los paran ahí, ¿viste? Están más cerca de la gente, capaz. Totalmente. Claro. Entonces, este... Es increíble, pero a mí particularmente, seguro, son las satisfacciones y la... Y eso, ¿viste? Que podés... Que el humor, ¿viste? Es una herramienta increíble. Increíble. Y aún para este momento... Yo siempre lo decía que... A mí me hace bien hacerlo el candidato. Y creo, por lo que veo, a la gente también. Y creo que a ellos también le hace bien que existe un candidato como yo, que un poco, ¿viste? Descomprime. Descomprima todo esto y... A veces viene una temporada complicadísima. Claro. Para nosotros. Y por eso más. Y por eso más y... Y yo espero... Creo que ya estamos todos medio vacunados, ¿no? Es como una vacuna inconsciente que tenemos. Y es que... Que no pasa todo por la política. Es mentira que la vida se acaba. Es un país... Es un país que... O esta zona, capaz, en la Argentina, capaz, pasa más o menos lo mismo. Es un país que vive muy pendiente de la política. Demasiado... Estamos muy... Estamos demasiado pendientes de la política. O quizás el momento por el cual pasamos, de que siempre falta algo, o está algo muy caro, o la inseguridad, nos hace que estemos pendientes de los políticos y de la política. Hay países en el mundo que ni siquiera saben quién es el presidente. No, pero yo creo que en todos lados... De repente, yo qué sé, en algún lugar... Acá porque lo vivimos más. España, de repente, yo he ido en épocas así electorales y parece que Francia explotara. Ah, sí. De repente, quizás hasta en forma... No es cotidianamente, pero cuando explota, explota. Acá, de repente, es una gota quebrada de la piedra. Todos los días una gotita. Pero he visto cosas de dar vueltas así. Es como los años 60, que yo no los viví, pero podía ser acá. Eso lo ves ahora en Europa. Y a veces en Estados Unidos. Ahora, pero por otro lado, viste que vos lo estás diciendo. Acá somos muy pacatos. O sea, acá ahora en la chiquita, en la red social, en una discusión, en un bar. Pero no somos de dar, como decís vos, yo qué sé, dar vuelta al banco. Pero... Yo qué... No sé, yo... A qué qué qué. Debe entender más esto que yo. Pero no sé, si haces una... ¿Qué edad promedio puede tener la sociedad uruguaya? ¿Cuál puede ser la edad promedio? ¿Arriba de los 40? Sí, sí. Y eso ya te lo dice todo. Una sociedad con un promedio de edad que esté por arriba de los 40, va a ser determinada por... va a ir para determinado lugar. Y bueno, hay que aceptarlo. Hay que remar. Hay que remar eso. Bueno, vamos, acá hemos tenido recién vamos a tener finales de septiembre. Pero ya la gente puede comprar las entradas. Ah, ya se puede comprar. Los actos finales son en septiembre. Bueno, yo digo, yo voy un paso adelante. Vos siempre. Ellos todavía no empezaron y yo te conozco. Y vos terminás. Claro. Cuando ellos vayan a votar, yo estoy gobernando. Yo estoy gobernando. Pásate. Ahora te vas para Durazno. ¿Eh? Durazno. Ahora me voy a Colonia. A Colonia. Después hacemos Paysandú. Después San José. Después Melo. Después Tacuarembó. Después Minas. Y sigo. Y después sí. Por todos lados. Y acá en septiembre ¿dónde vas a estar? En septiembre estamos en la Nelly Goitínio. En la Nelly Goitínio. Que ellas ya están a la venta. Ellas ya están a la venta. La central ya está. 27, 28 y 29. Así nomás. Así nomás. Y soy el único que cobra entrada. No vive Giles. No, no. Que van a empezar a cobrar entrada. Sí, pero no va a la gente. ¿Vos te imaginás si cobran a entrar? Si cobran a entrar. Si cobran a entrar. Así que cobran. ¿Tenés fake news también, no? Noticias falsas, me imagino. Todo. Todo. Todo lo mío es falso. Todo el combo. Es tan falso que se hace verdadero. Vos decís que lo de Sartori. Es la nula. Exacto. Vos decís que lo de Sartori, entonces. ¿Eh? Si es verdad. Si es verdad todo lo que se dice de Sartori, para vos vale. Si es verdad todo lo que se dice. Sí. Viste que dicen que se manejaba con la fake news. Que te mandaba a llamar a las cuatro mañanas diciendo que era la calle. La campaña electoral es una licuadora. ¿Es una qué? Es una licuadora. Vos tirás cosas para ahí adentro, viste. Y algo va a salir. Todo. Algo va a salir. No se pierdan el candidato, che, con el señor Jorge Moris. Un aplauso grande para él. Gracias, flaco. De verdad siempre es un placer que venga. Bueno, para mí también, sabés que ya prácticamente todos los años una o dos meto, viste. Obvio, por supuesto. Hay una temporadita. Por supuesto que sí. Señores, Jorge Moris. Charlo con nosotros el candidato que se va de gira y se viene a fines de septiembre aquí a la Nelly Boitiño. Que ya están las entradas para que llenen. Vos es el único candidato que cobra entrada. Y está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!